Una instancia de discusión y análisis fue el Seminario sobre Nutrición y Salud Pública en la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles convocado por el Departamento de Nutrición y Salud Pública de la UVB. El doctor Julio Parra, integrante del equipo organizador, precisó que el actual panorama representa una alerta que autoridades sanitarias, académicas, empresariales y la comunidad en general deben abordar. Este es un problema serio a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Y si nosotros no actuamos de una manera decidida, modificando también en algún momento lo que son las políticas de salud a nivel nacional, lamentablemente los resultados a futuro van a ser lamentables. O sea, se dice que de aquí a 20 años más, el 50% de la población mundial va a tener problemas de enfermedades crónicas no transmisibles. Y las encuestas que se han hecho en Chile desde el año 2000, el 2010, el anterior, también están demostrando que nuestra población va en ese mismo sentido. El seminario reunió a destacados profesionales, académicos e investigadores, entre ellos el doctor Gerardo Beistauv-Nuta, del Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, quien abordó la obesidad, lactancia materna y alimentación complementaria en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Los niños alimentados a pecho, fundamentalmente los seis primeros meses de vida de manera exclusiva, pero los niños que pueden ser alimentados por más tiempo, aparentemente tienen menos riesgo de ser obesos posteriormente. Es decir, que los niños alimentados con fórmulas de inicio o con leche de vaca, fortificada o no, da lo mismo, tienen más riesgo de ser obesos. Y uno de los mecanismos por lo que esto puede ocurrir es porque el niño que toma pecho autorregula mejor lo que quiere comer. La instancia contó con la participación de numerosos estudiantes de carreras de la salud, quienes ven en estas actividades una oportunidad para confrontar su aprendizaje con lo expuesto por referentes nacionales. ¿Por qué nos interesa? Porque son materias que están siendo vistas actualmente en los diferentes currículas del plan de estudio, en que se ven estos temas, se analizan esos temas y además nuestros estudiantes de cuarto año cuando realizan tesis, hay muchas tesis que versan sobre el tema de las famosas enfermedades crónicas no transmisibles. En la oportunidad se recordó que la actualización constante de los conocimientos y avances de las ciencias de la nutrición y salud pública resultan fundamentales para el mejoramiento y evaluación de las intervenciones implementadas en el país.